Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a las puertas de la ermita, le pedí a su virgencita que yo te vuelva a encontrar. Por el camino verde, camino verde que va a la ermita, desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas por el camino verde, camino verde que va a la ermita. Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina. He subido a la colina y a mí me he puesto a llorar. Por el camino verde, camino verde que va a la ermita. Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas por el camino verde, camino verde que va a la ermita. Camino verde que va a la ermita, camino verde que va a la ermita, camino verde que va a la ermita. Gracias por ver el video.